Los mantes son una tribu muy antigua que habita los bosques de Ase, Indonesia. Tienen el pelo grueso y parecen niños pequeños. Su rostro es cuadrado con frente estrecha, cejas juntas y nariz chata. Viven una vida nómada. Si se les acaba el alimento, buscan zonas fluviales lugares donde se sientan cómodos. ¿Has tenido algún encuentro con alguna de estas criaturas? ¿Tú qué opinas?